Y 22 muertes violentas ocurrieron en las últimas 72 horas en el estado de Carabobo. Entre las víctimas está un funcionario de la Policía Municipal de Bejuma, muerto en enfrentamiento con unos delincuentes. El oficial de la Policía Municipal de Bejuma, Pablo Nieves, de 30 años, iba por la carretera Panamericana cuando unos delincuentes le dispararon a Nieves. Abatió a uno de los criminales, pero recibió una bala que le quitó la vida. Tenía cuatro años de servicio y cuatro hijos, dos de ellos con su actual esposa. Nunca me lo imaginé. Y bueno, pasó y ya no hay que hacer, pues, adelante, porque no puedo derrumbarme, aunque sí lo estoy bastante, pero tengo dos niñas y por ellas tengo que salir adelante. En otro hecho, un joven de 19 años fue asesinado en el sector El Roble del municipio de Los Guayos. Recibió varios impactos de bala. El muchacho estaba en la parada, cuando llegaron ahí unos hombres ahí, le dispararon, pues, como que le dieron cuatro tiros. Y lo mataron, pues.